Fad está gritando a los cuatro vientos su gran amor por Karol G. Al mismo tiempo que envía una indirecta directa, vuelve loca a Karol G. Y hay otra persona que también está satisfecha, y esa es Jailene la más viral. Ahora, el karma le ha llegado a Anuela A. Los fanáticos de Karol G en los últimos días han estado inquietos, pues lo que la cantante colombiana arrojó en el escenario los volvió locos. Pero hay un detalle que todo el mundo ha pasado por alto, las reacciones de Fad, el nuevo compañero de Karol. Karol G y Fad se han convertido en una de las parejas más queridas de los colombianos y aunque aún no han hecho públicos oficialmente sus coqueteos. Para muchos de sus seguidores es obvio porque han visto que han estado juntos muchas veces y los dos cantantes izquierda. Algunas pistas en canciones y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, hay un detalle que pocas personas notan y se relaciona precisamente con uno de los accesorios que más utilizan, las pulseras que llevan puestas, pues no son simplemente una prenda de vestir sino que les permitirán comunicarse. Fácilmente. Distancia, algo normal debido a su carrera musical. Aunque cada día hay más y más evidencias de la relación entre los dos cantantes colombianos. Sus fans siguen conectados y esperando pacientemente el anuncio oficial de la pareja. Mientras esto sucedía, se notó que tanto Karol G como Fad solían usar estos brazaletes y así quedó plasmado en varios videos que subieron a sus redes sociales. Según la información encontrada en internet, se trata de una pulsera Totwo pensada para parejas de larga distancia porque es táctil, por lo que cuando uno de los dos la toca, el otro anillo vibrará y cambiará de color. Cada color tiene un significado. Además, te permitirá enviar mensajes ocultos que serán revelados en sus respectivos teléfonos e incluso tendrán recordatorios de fechas importantes. Es por ello que tanto Karol G como Fad se dejan ver luciendo estos brazaletes especiales que les permiten estar en contacto, incluso cuando están lejos, como sucedió hace apenas unas semanas cuando el Ferxo viajaba a Europa. Mientras, la bichota prepara todos los detalles para la gira por Estados Unidos. Fue precisamente durante su más reciente presentación en el Ross Ball de Los Ángeles, donde muchos de los asistentes notaron que Fad estaba en el lugar. Quien bailaba y cantaba al ritmo de las canciones, la bichota. Algunos familiares de la pareja también acudieron al espectáculo en el lugar. De los muchos detalles que se conocieron de la pareja en los últimos meses, uno de los más llamativos fue cuando Karol G decidió subir al escenario para felicitar a su actual pareja, sentimental por el cumpleaños. ¿Quién sabe? Feliz cumpleaños Salo. Salo, por el nombre de Pila de Ferxo, Salomón Villada Hoyos, tiene una gran importancia porque en la canción le pido a Dios, dice el reguetonero Paisa, siempre me llama Salo, me dicen Fad. Hace apenas unas horas se difundió un video que rápidamente se hizo viral en las redes, en el que se puede ver a Karol G saliendo del escenario del Ross Ball en brazos de Fad, quien la cargaba mientras ella no miraba. Las sugerencias de Fad van dirigidas a Anuel A. Sí, eso es exactamente lo que dicen los fanáticos. Karol G y Yailin La Más Viral han pasado una nueva página sobre su romance con Anuel A. y todas las polémicas que surgieron luego de que terminara su relación con el cantante. Para ambos intérpretes dejar atrás su historia de amor con la puertorriqueña no fue fácil, en el caso de la colombiana el noviazgo terminó en 2021 y hasta el momento este tema seguía dando de qué hablar, aunque ella lo dejó claro. Que Anuel estaba completamente fuera. Entrega tu corazón, para Yailin la situación es más delicada, pues la intérprete dominicana y más rica que ayer se casó en junio de 2022 y tiene una hija. La bebé Catleya, a pesar de las complicadas separaciones que ambos atravesaron con Anuel, le dieron una nueva oportunidad al amor y todo demostraba que la fortuna le sonreía. La noche del 19 de agosto, la colombiana hizo vibrar a Los Ángeles, California, con su actuación, que salió de su nuevo tour y gra mañana será bonito, y contó con la participación de celebridades como Sofía Vergara, Alicia Keys, Eiza González y algunas más. El concierto fue todo un éxito, sus fans cantaban y bailaban constantemente al ritmo de los éxitos de Karol G, pero el momento más romántico de la velada ocurrió cuando la artista se detuvo un momento para regalarle a su novio unas palabras y una canción. Hoyos, conocido en la industria musical como FAD, necesito que esta canción se escuche más que cualquier otro día. Hoy es 19 de agosto, feliz cumpleaños, Halo, y si conoces esta canción, cántala conmigo, dijo primero Karol G al comienzo de la interpretación de la canción Tus Gafitas. Los movimientos de represalia de Karol deben haber tenido una razón. Porque Anuel últimamente ha estado acosando a los colombianos en repetidas ocasiones. Parece que Anuel AA no se cansa de hacer sugerencias sobre Karol G, pues, a pesar de la publicidad de la cantante Paisa sobre su relación con FAD, ya ha lanzado una serie de canciones en las que considera que está cerrando el ciclo de una relación. Con el cantante puertorriqueño Anuel, sabe que nombrar colombianos en sus conciertos molesta a su público. Una de las canciones donde Karol G comparte la felicidad de vivir con sus seguidores es Mi ex tenía razón, en la que compara a su ex y su relación actual, al mismo tiempo le dedica una serie de frases que se pueden interpretar como dirigidas a ella. Anuel En la letra se puede escuchar, mi ex tenía razón, dijo que no voy a encontrar a alguien como él, y me vendrá uno mejor que me trate mejor, y esa fue la última frase que usó Anuel para recordar a Bichota. En uno de sus últimos conciertos, yo sé que tu novio no te trata mejor que yo bebé. Al escuchar el alboroto de la multitud, Anuel aprovechó para pedir a sus seguidores que cantaran la canción que con tanta fuerza interpretaría, llegando incluso a ser escuchado hasta Medellín, pues no era más que secreto. La canción que lanzó con el colombiano y con quien dieron a conocer su relación al mundo. Mera que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín. Sin embargo, el concierto no es el único mensaje que publicó Anuel en homenaje a sus exparejas, pues en una de sus últimas publicaciones en Instagram, el cantante puertorriqueño también dejó una dedicatoria por la que fue fuertemente criticado por los usuarios. Red Social En una foto donde comparte detalles de una de sus últimas canciones junto a Chencho Corleón y Don Omar titulada We Can Repeat It, Remix Version, Anuel compartió las palabras alusivas a su relación pasada. El mensaje no fue bien recibido por sus seguidores, Pues algunos dejaron comentarios críticos por las groseras palabras que Anuel aseguró que sus exparejas no se olvidarían de él. Algunas palabras de los usuarios de redes sociales son Like si cree que Anuel es un ridículo que no deje ni quiere ver feliz a Karol. Como si crezca Anuel no supera a Karol. Karol G es estratégica y esta hombre creyéndose la película que no lo olvidan. Ni a Jailin le importa. Rompe o ya tú aburre con lo mismo. Sigue rompiendo o ya deja a Karol en paz que ya ella es feliz con su actual pareja. Tú por estar rompiendo ya eres un fracaso.